Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Solamente una hora, menos de una hora de trabajo. Y no más. Hay postes. El lote se convierte en una hora de un lote ilegal a un lote ilegal. In just one hour, the lot turned from an illegal lot with illegal posts into a legal lot. No more posts. Except the one from the Moody. Y estas postas, vamos a ver qué voy a hacer con estas. And here are the four posts. So, that's how easy it is to follow the Derecho del Bien Común. Thank you. Thank you.